Muy buen día, sean ustedes Bienvenidos a una emisión más de la serie de pláticas que organiza la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, dependiente de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal. Venimos de la Escuela Secundaria Técnica 70 a presentarles como parte del trabajo de fomento a la lectura, una revista virtual que tenemos llamada EBC Interactúa. Los muchachos son los que hacen esta revista, dirigidos obviamente por su servidor y van a platicarnos un poco con respecto a este trabajo que elaboran. Me gustaría que nos platicaran sobre cómo se originó esta revista, qué es lo que pasó, a quién se le prendió el foco. Bueno, buenos días antes que nada, la idea original fue del maestro Miguel Ángel, pues la idea de esta página virtual es que el mundo en sí está regido por los adultos, entonces nuestra ideología aquí es darle el espacio a los chavos que necesitan para expresarse y hacer un espacio a la vez para poder entender todo lo que sucede a nuestro alrededor. Formamos un comité de revista, hicimos solicitudes y hemos estado haciendo el trabajo lo mejor que se puede hacer. ¿Nos pueden platicar un poco con respecto a la organización, cómo se organizan, cómo la empezaron, cómo la organizaron, de qué modo? Bueno, pues principalmente la idea de la revista surgió en una feria de la lectura y la persona que la desarrolló fue el maestro Miquel Zapositra Pérez, que bueno, él hizo un comité para seleccionar a los alumnos que iban a ser los miembros para hacer esa revista, entonces tuvimos que enviar varias opiniones y puntos de vista por los cuales queríamos entrar a la revista. La revista está conformada por varias secciones, que podrían ser artículos de interés, paranoia literaria y tercer delirio, perdón. Entonces el diseño está a cargo de nuestras compañeras Selena y Aida. No se pongan nerviosos muchachos, tranquilos, relájense, los están viendo en su escuela, manden saludos para que se relajen. Nos pueden hablar un poco sobre el diseño, en qué se inspiran muchachas ustedes que son geniales en eso del diseño gráfico, siempre andan pensando de otro modo, entonces me gustaría que nos platicaran cómo se inspiran para hacer el diseño de la revista. Bueno, más que nada nos inspiramos en cuanto a lo que le interesa a los alumnos de nuestra escuela, ya que a veces la mayoría de todos pensamos que un texto en el que solo hay muchas letras y todo corrido y sin dibujos, pues es aburrido y de hecho se pierde el interés. Y lo que hacemos mi compañera Selena y yo es darle más color, imagen, algo que atraiga la atención de los chavos y digan, no pues mira esto, se ve muy interesante y que se informen más. Bueno, pero los chavos generalmente dicen, qué loco. Sí, porque básicamente los textos nos tenemos que basar en ellos, como hay ciertos poemas tristes y le ponemos una escenografía triste o felices y le ponemos arcoíris o algo así, de tal forma que se exprese el sentimiento de la lectura. Bien, podrían hablarnos un poco sobre sus secciones, de qué tratan, Javier, tienes una sección llamada Paranoia Literaria, puedes hablarnos un poco sobre esta sección. Bueno, Paranoia Literaria es una idea de dos, no solo de uno, mi compañero que la realiza conmigo no pudo asistir, se llama Iván Ramírez Partida, esta sección se basa en textos literarios, específicamente sentimentales, poemas, cuentos, que se basan no tanto en la realidad sino en la imaginación y creatividad de todos nosotros. Son textos que hacen ustedes, es ahí, háblanos un poco de la sección de la que te encargas tú. Pues la sección en la que yo me encargo sería artículos de interés, en ella hacemos una mención a lo que nos gusta a nosotros, una sección donde tú puedes poner documentos que tú digas que son cosas que tú quieres y que tú quieres hablar. Ahorita hacemos una mención a los videojuegos, cosas que han sido marginadas porque se dice que causan violencia y problemas en el ámbito escolar y eso, sin sincero, es falso, hay varios videojuegos que ayudan a desarrollar habilidades matemáticas y entre otras cosas. Ahorita las consolas que funcionan más para lo que es deportes y todo eso, sería el Wii, el Playstation y la Xbox 360. Ahorita nos dedicamos a mencionar cómo puede ser que puedan crear un proyecto para que los alumnos no sigan el sedentarismo que se está aumentando en la sociedad mexicana. Bien, Selene, te encargas de una sección bastante curiosa y además alternativa de música, háblanos de tu sección. Bueno, a mí me tocó la sección de música, delirios y blasfemias, la cual lo que trato más de meter es música que casi… Bueno, mucha gente escucha pero no me baso tanto en reggaetón o en duranguense, que es lo que ahorita está dando. No, sino dar a conocer otros grupos que sí son famosos pero que ya se han perdido. También me encargo de los videos graciosos, yo trato de buscar los videos más graciosos de YouTube y meterlos en Jaladita Song. Jaladita Song es una parodia de los diferentes grupos musicales. Entonces, digamos, Shakira le encontré un video que se llama Es la Gordura, hay comerciales que bueno, de vez de dar así a conocer a qué bonito producto, no, sino los está atacando, qué horrible producto, qué es lo que te hace daño, etc. Y bien, la sección, una sección sublime, bastante bella, la de Tercer Delirio, que se encarga, Aira, háblanos de tu sección. Bueno, pues siendo sincera, a pesar de que no tiene mucho interés entre el público, me gustaría invitarlos ya que hay ciertos artistas que tienen, además de buenos cuadros o esculturas, etc., tienen una vida bastante irreverente o exótica. Algunos ejemplos serían Dalí, Edvard Munch, y en este momento tenemos a Frida Kahlo, y como todos sabemos, ella sufrió un accidente que le paralizó la espalda y pues la dejó inmóvil, lo cual la obligó a hacer cuadros que mostraban cómo era su dolor físico y psicológico. Además de eso, tenemos otra sección que se llama Enterarte, en el cual se muestran cuadros que regularmente no son muy conocidos, pero que siguen teniendo un gran valor. Y por último, una sección que se llama Dibujines, en la cual puedes enviarnos tus dibujos, grafitis, bocetos, todo lo que tú quieras, en el que muestres tu talento artístico. Bueno, es necesario recordar que dentro de la página que apareció al principio es www.tech70.gimdo.com, espero que nos las pongan al final también para que la veamos. Dentro de la página está el correo electrónico por si alguien quiere mandarnos algún artículo, aunque la revista es de la secundaria técnica 70, está abierta para toda la familia de técnicas, o sea, no somos exclusivos así, nada más nosotros. Gracias.